Tu vida siempre está rodeada de conexiones. La ciencia, la tecnología, la educación y la investigación están cambiando el mundo. Necesitas un aliado para cumplir tus sueños, para dar un destino a tu carrera, a tu vida y orientarte hacia la gente de tu país. VG, mentes brillantes para Guatemala y el mundo. Todo empieza cuando tú decides. Aquí las carreras son muy completas. Te enseñan desde cómo diseñar un puente y un satélite espacial, hasta cómo funciona la nanotecnología en los alimentos. Lo aprendido en VG fue la base para que Luis sea ingeniero mecánico, trabajara en la NASA. Ahora es investigador de microbiología gravitacional. Todo lo que aprendes en los laboratorios y giras es lo que te da la experiencia para tener una vida profesional de excelencia. Puedo cumplir mis sueños, gracias a la beca y al crédito que la VG me brinda, porque la U y sus donantes creen en mi talento. Educar no es solo transmitir conocimiento. Educar es orientar al desarrollo integral de las personas. Proponer estrategias para niños con problemas de aprendizaje. Ayudar a niños con necesidades especiales. Enseñar inglés, nivel superior y primario. Es una de las muchas especialidades que puedes encontrar aquí. Encontrar una escalinata jeroglífica mientras realizaba mi proyecto de tesis fue sorprendente y emocionante. Como estudiante de la VG, me sentí orgullosa de poder contribuir al entendimiento de los antiguos mayas y aportar a la investigación del patrimonio cultural de Guatemala. Ser arqueóloga me ha traído mucha satisfacción, tanto dentro como fuera de la universidad, obteniendo un reconocimiento por la National Geographic Society. El salir a trabajar a comunidades y saber que puedo aportar algo a la sociedad me permite enfocarme en lo que realmente importa. Estudiar en el extranjero es uno de mis sueños. Lo puedo lograr gracias a los programas que me ofrece el colegio universitario o en un intercambio estudiantil en las universidades donde la VG tiene convenios. La VG mantiene un vínculo con sus egresados, ofreciendo beneficios como oportunidades laborales y becas. En VG encontrarás actividades que promueven tu desarrollo integral. Aquí aprendí a plantear soluciones. Poner mis estudios al servicio de mi comunidad, la sociedad guatemalteca y la humanidad. Actuar con honestidad. Valorar a cada uno de mis compañeros en su forma de pensar y actuar. Sentirme capaz y buscar siempre lo mejor. Cada día aprendes cosas nuevas y te preparas para los retos que debes enfrentar. 38 carreras, 5 facultades. Libera tu potencial. Maximiza tu desempeño y alcanza tus metas. Forma parte de VG. ¿Cuál es tu próximo reto?